Mantenemos la simbología, porque es lo más vigente, lo que actualmente está planteando un hombre que está cambiando el mundo, que se llama Francisco, que es argentino, y que escribió una encíclica, laudato si, que tiene muchos puntos de conexión con lo que alguna vez Perón escribió en el proyecto nacional. Por ejemplo, luchar contra el consumismo desenfrenado, los efectos del capitalismo salvaje, la cuestión de la teoría del derrame, contra la cultura del Descartes, contra la nueva forma de esclavitud, la cuestión climática que también la planteaba en su momento Perón. ¿O sea que ustedes adentro de la pelea por unidad ciudadana son más papistas que guineristas? No, no, a ver, lo más moderno que hay en este momento en el mundo, lo que discutieron 193 países que votaron en una cumbre en París, resoluciones para adoptar medidas contra el cambio climático, es el laudato si. Ahora, acá, en la Argentina, nos están tratando de convencer que no, que es en dirección contraria. Si ustedes se ponen a estudiar el laudato si, hunde sus raíces en la doctrina social de la Iglesia, y por supuesto tiene una conexión muy profunda con muchos postulados estratégicos que planteaba Perón en el proyecto nacional con la comunidad organizada y con la democracia social.